Hola, saludos a cada uno de los que van a ver este video. Hago este pequeño video para agradecerles a cada uno de mis seguidores, de mis amistades que han estado presentes en estos momentos difíciles que hemos pasado con la familia. A cada uno de los que han mandado mensajes en privado, mi madre les manda a decir muchísimas gracias. Bueno, ayer, viernes 18 de marzo, le dimos el último adiós a mi hermano. Él ya está descansando y ya solamente quedan los recuerdos, lindos recuerdos de mi hermano que llevaré siempre penetrado en mi corazón. Como dije yo en la funeraria, que fue un excelente hermano. No me puedo quejar de él porque fue una persona muy humilde, una persona muy callada, una persona lindo de corazón, muy detallista. Y, ¿qué les puedo decir solamente? Gracias por sus oraciones, gracias. Porque nos han fortalecido mucho las oraciones. A mí, me encuentro fortalecida, gracias a Dios. Y mi madre, sí, le dolió bastante, pero gracias a Dios está fortalecida. Que ya mi hermano está descansando. Ayer se me dio la sepultura. Y, pues, quiero mostrarles un poquito de las flores que usamos en la funeraria porque lamentablemente en el cementerio no pudimos dejarlas porque allá mi hermano lo tuvimos que poner, no lo enterramos en un hoyo, sino que lo pusimos en una pared donde se ponen, ahí se meten las cajas y ahí, pues, no caben flores. Entonces, eso lo pusimos de un corazón que les voy a mostrar que se lo mandé a hacer. Yo, precisamente, escogí un corazón quebrantado y agarramos algunas flores del corazón y ponérselas encima del ataúd y las demás flores ya las trajo mi madre para su casa y aquí se las voy a estar mostrando. Y, solamente, les mando muchas bendiciones de lo alto y gracias por su linda amistad a todos los que me siguen en YouTube. Muchísimas gracias. Se los agradezco con el corazón. Y siga viendo este video hasta el final. A cada uno de los que van a ver este video, amigos, familias, porque yo sé que hay muchas familias de mi país que miran mis videos también y a las amistades que tengo alrededor también que ven mis videos. Muchísimas gracias. Y ve este video hasta el final. Dios me lo bendiga hoy y siempre. Bendiciones. Este es el corazón que les dije. Cada quien agarró una flor y se la puso en la caja de mi hermano. Solo quedaron estas, pero bien, lindas, naturales. Y ahí está el corazón. Mi madre lo puso en la entrada de la casa y está esta cruz que mi madre mandó a hacer para tener en la funeraria también. Miren qué lindas flores. Y esta que ya quedó así, que estaba encima del ataúd. Hay muchas estas flores. Ay, hasta se me olvida el nombre, la verdad. Claveles, muchos claveles blancos y rojos, bien lindos. Aquí está un ramo de flores que le enviaron las amigas de mi madre a la funeraria. Y todas las tarjetas que recibió ella de las amistades de las personas. Y aquí las tiene ella en su mesa. Y este, déjenme mostrarles otras flores donde está otro ramo de flores que se lo llevó este, el abogado que está este, investigando el accidente de mi hermano. Y ahí está mi hermano, miren. Y otras flores que tenemos aquí, que las personas compartieron con... A mi madre le llevaron estas flores para la funeraria, pero como les digo, no se pudo dejar ni un... solo algunas poquitas flores, porque en la pared solo hay dos... dos, este, floreritos pequeños donde se pueden poner flores, poquitas y... y eso fue... lo que pudimos dejar, pero... eso es todo. Mis amados, cuídense. Dios me los bendiga hoy y siempre. Y ahí estén pendientes de mis videos que estaré compartiendo. y gracias por dejar un lindo comentario, un me gusta, y por ver mis videos, como todos saben ya, mis videos tienen comercial. Así es que mírenlo con comercial hasta el final. Cuídense, mis amados. Bendiciones. Se les ama mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Fuertes abrazos de oso, 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 de corazón a corazón. Chao.